qué tal amigos quisiera hablar de un tema demasiado e interesante porque es la coca-cola el producto quizás la bebida la marca de bebida más famosa del planeta tierra no pero si tú sabes cuál es su origen bueno si no aquí está la coca-cola se originó el 8 de mayo de 1886 cuando el farmacéutico john pemberton sirvió su primer vaso en la farmacia jacobs de atlanta georgia pemberton mezcló de manera no intencional un jarabe medicinal con agua carbonatada y obtuvo una bebida con un sabor refrescante a menos eso dice el nombre coca-cola proviene del extracto de hoja de pues bueno de esta famosa hoja en perú y la nuez de cola que son los ingredientes principales de la bebida la nuez de cola es un estimulante natural que contiene cafeína teobromina azúcar y colanina en 1888 el empresario asagrix candler compró los derechos de la fórmula por 2300 dólares y en el mil y en 1882 fundó de coca-cola company la bebida se comercializó inicialmente como un preparado medicinal con el lema estimulante y vigorizante la coca-cola se ha convertido en un en una de las bebidas más populares del mundo con más de 2100 millones de raciones consumidas a diario en más de 200 países como ves este esto es muy interesante porque ya obtuvo un poder mundial y pues hay muchísimos mitos ahora te los voy a mostrar dicen que es falso que contiene ese ingrediente de esa sustancia adictiva dicen que la coca-cola es capaz de remover manchas en baldosas y restos de óxido no demostrará ser cierto dicen cuáles son las creencias de coca-cola bueno la gente tiene todo esto de que sirve para tanta cosa pero realmente será cierto dicen que también hay muchas cosas como que tiene el triple 6 de hecho como que lo se desapareció de internet eso porque se busca el triple 6 pero no aparece si ven les voy a mostrar en uno de los logos porque dicen que es el triple 6 porque aquí tiene un 6 en el lago luego otro por este por acá y de otra por acá la otra o enlace y luego en la o son 6 6 3 6 pero bueno sigamos con la coca-cola bueno pues como ves dicen que puede provocar todas esas cosas que son como le dicen mira veneno negro aquí dice que las que tienen como hasta 11 cucharadas de azúcar en cada botella ahora imagínate en donde se donde las beben en pues hasta botellas de un lit de litros he visto personas que van por su coca son botellas de dos litros y luego para colmo le dicen familiar es como si fuera algo que muy bueno para la familia no dice que afloja tornillos oxidados limpia inodoros desintegra carne vamos a ver si dice algo aquí como afecta a la coca-cola a tu organismo aquí es como una especie de tesis si ven es la imagen que teníamos hace rato y se posee una sustancia potencialmente adictiva la cafeína es un estimulante del sistema nervioso provoca insomnio taquicardio dolores de cabeza y ataques de ansiedad y se posee gas carbonatado carece de vitamina b6 el consumo de sustitutos de azúcar azúcar sintética en grandes cantidades provoca daños cerebrales pared de memoria y confusión y se alteraciones metabólicas que aquí muestra bastantes como pueden ver esta es la calidad cantidad de cubos de azúcar que contiene una lata que son muchísimos digo no sé si ustedes le pondrían eso a una a una a su bebida de una lata le pondrían eso esto es más o menos yo creo que será como que medio litro una que contiene medio litro y esta es una ya como que más dice como de que es un litro no bueno pues todos estos cubitos es lo que le ponen esta botella así que ustedes sabrán si toman eso yo creo que yo no lo yo no le entraría acá hay otro documento que habla de los efectos nocivos de la coca cola a ver lo podemos poner en otra acá de toxicola toxicola que tiene hasta gráficos bien este bien este bien buenos hay de otras cosas como el tabaquismo pero ahorita para no salirnos del tema vamos a ver qué onda con los efectos nocivos como pueden ver esto es un documento bastante bastante amplio y yo yo no yo la verdad es que yo hace muchísimo que no tomo ni coca cola ni ningún refresco así pues porque son nocivos no si ven este ahí está una un dibujo de una calaca y pues mejor si la toma mejor ya no la tomen aquí habla todo de esto como una tesis así que les recomiendo mejor tomar agua o haganse sus bebidas de sabores de fruta la pueden hacer así que bueno vemos aquí alguna información a ver méxico es el primer consumidor de coca cola con 172 litros por persona al año que méxico consuma tanto refresco de quién es la culpa de las refresqueras de las autoridades o de los consumidores en realidad sabes lo que bebes cuando consumes coca cola las cifras de nuestro país son alarmantes dados los casos de diabetes medito tipo 2 y obesidad alguna vez te has puesto a pensar cuáles son los daños que causó tu organismo como ven pues es este bastante justo la el objetivo de esta esta investigación muy interesante ingredientes nocivos a ver cuál es la cafeína y dice lo que ya les leí lo que provoca así es amigos así que como ven ustedes si la toman no la toman no la tomen comenten si hacen bebidas con esta cosa en fiestas pues este mal verdad bueno gracias amigos hasta la próxima suscríbanse comenten denle like y no se olviden de ver estos vídeos en smart tv y por favor comenten hasta la próxima